Y el gobierno de Norte de Santander sigue brindando apoyo a los campesinos en esta oportunidad a los cultivadores de papa. La crisis por la comercialización de la papa por la que atraviesa el país no es ajena a Norte de Santander, pero en esta región la administración departamental logró comprar más de 100 toneladas a los pequeños productores. Hoy le estamos comprando a los paperos de Chitagá, Silos y Mutisco a 150 toneladas. De la mejor papa del país, que servirán además para solventar la necesidad de muchos nortesantandereanos, especialmente del área metropolitana. Este proceso de compra permitió que directamente la gobernación negociara con los productores, evitando los intermediarios y generando mayores ingresos a los campesinos. Estamos pasando por una gran crisis económica debido a que este municipio depende exclusivamente de la producción de papa. Por eso los campesinos y paperos de Chitagá, Norte de Santander, damos mil y mil agradecimientos. Y estamos convencidos de que este programa va a ser muy representativo a nivel del departamento y a nivel del municipio. A los pequeños les compró y eso les va a favorecer mucho, al menos para que ellos puedan volver a recuperar algo de la inversión que hicieron. Bueno, porque realmente el precio de la papa hoy en día está muy barato, pues la iniciativa del señor gobernador es muy buena y ojalá que se siga haciendo. Desde que arrancó este programa de compras sin intermediarios, el departamento ha podido adquirir más de 370 toneladas de alimentos entre frutas, hortalizas, verduras y tubérculos. ¡Gracias! ¡Gracias!